días o buenas tardes depende de dónde están en sus países bueno yo aquí estoy desayunando comida china y hoy quiero enseñarles cómo me pasó mi domingo feliz domingos a todos gracias por ver mi vídeo aquí estamos en el campo viendo la jugada espero que les guste ver no se olviden de suscribirse y regalarme un like aquí les va a estar apareciendo mi instagram si me quieren mandar saludos y si me quieren seguir en mi instagram bueno como pueden ver ahorita dejó de llover aquí están los ingredientes que vamos a usar para acompañar nuestra carne asada aquí lo estamos revolviendo muy bien las manos tienen que estar bien lavadas los ingredientes que vamos a hacer chau 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 Se deja remojar por 20 minutos o media hora para que agarra el sabor. Esta marca de salchicha vamos a estar usando aquí se está cocinando el curtido de repollo con zanahoria para los hot dogs. Música 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 Y aquí está el cocidito, listo para comer. Y estamos preparando la parrilla para hacer la carne asada. ¡Vamos! ¡Aplausos! Este es el este tipo de comida que se está preparando. ¿Se acuerdan? ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Se acuerdan de cales! no, ya no se ve ya se recolhe ya se recolhe un poco solo me queda bien porque tengo un teléfono ¿qué pasó? porque estoy grabando ya me traigo todo ya no hay paso, al final y después ya no va a haber paso cuando vaya la pieza la gente se me va a montar por si llego a eso a todos ya me traigo pero bueno pide los aquellos que no tienen y tal no y ¡Gracias! 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 Y aquí estoy preparando mi hot dog con guacamole, ketchup y mayonesa y el curtido que hicimos de repollo con zanahoria. Sí, aquí está mi hot dog. Bueno, esta es mi cena. Aquí tengo mi hot dog, mi carne asada, mi comida china que me sobró de la mañana. Esta es una cena con mi familia. Y aquí está mi café. Este lo estoy acompañando con unas galletas. Gracias por ver mi video. No se olviden de suscribirse, regalarme un like y compartir este video. Si quieren que les mando saludos para el próximo video. No se olviden de seguirme en mi Instagram. Bye.